¿Qué es el matrimonio? Bueno, buenos días. Bueno, os hablaremos un poco del matrimonio, pero no muy teórico, porque nosotros lo único que os podemos contar es, o sea, no somos expertos en el tema, pero lo hemos vivido, llevamos 18, casi 19 años casados, y ha sido una aventura increíble nuestro matrimonio. No nos lo hubiéramos pensado nunca, la verdad es que todo nos ha ayudado a acercarnos al Señor y a descubrir el matrimonio, el sacramento del matrimonio, que la verdad es que cuando nos casamos, pues sí, lo sabes, pero no lo descubres tan a fondo como cuando uno va tirando del otro para subir al cielo. Bueno, nosotros empezamos de, os contamos un poquito, ¿no?, de nuestro noviazgo y matrimonio, y después ya vosotros nos interrumpís, nos preguntáis, si decimos alguna cosa que no, que divoquet, ¿no?, lo que sea, vosotros nos decís, ¿eh? Bueno, nosotros nos conocimos cuando María tenía, pues, 16 años, yo 21. Mateo se ríe porque tiene 15, pero tú aún no eres tan maduro como mamá cuando tenía 16. No, es chico. Papá tenía 20. Bueno, pues nos conocimos y la verdad es que desde el primer momento, bueno, pues empezamos a salir con el grupito de amigos, siempre con amigos, siempre montando cosas con amigos, siempre intentando, pues, viajes con el grupo de la parroquia, pues, un poco como hacéis vosotros, ¿no? Hay no sé qué en Roma, bum, nos vamos. Hay una peregrinación, tal, pues, nos vamos. Camino a Santiago, vamos para allá. Todo, un poco, nuestro noviazgo, pues, relacionado, pues, con temas también de formación, de crecer, ¿no? Teníamos muy claro cómo queríamos vivir el noviazgo, ¿no? Porque encima lo hablábamos mucho, que sabíamos que era un tiempo que había que aprovechar muchísimo, que le queríamos sacar todo el jugo, que queríamos conocernos un montón, y entonces hablábamos muchísimo, y yo creo que hablábamos de todo, de todo, de todo, menos del tema que luego se nos iba a presentar como cruz en el matrimonio, que era el tema de los hijos. Hablamos del tema de los hijos, pero hablábamos de los hijos. Nosotros veíamos nuestros familiares o gente cercana que se casaban y a los nueve meses, pum, tenían un hijo. A los nueve meses siguientes, pum, otro hijo, y bueno, iban teniendo hijos, ¿no? Y, bueno, pues, pensábamos que tú te casas y a los nueve meses tienes hijos. Bueno, era muy gracioso porque estábamos muy de acuerdo cuando hablábamos de ese tema. Decíamos, pues, nosotros queremos los que Dios quiera. Así como había gente que enseguida concretaba, ¿no? Pues, nosotros queremos cuatro. Nosotros queríamos, no, nosotros teníamos clarísimo que no queríamos poner número, pero evidentemente pensábamos que, vamos, que nos iban a regalar como mínimo quince. Y, bueno, a menos en eso también estábamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pues, bueno, nos apuntábamos a todo, ¿no? Nos apuntábamos a grupos de, bueno, cosas de formación para matrimonios y tal. Incluso, sin saberlo, nos apuntamos a un, ¿cómo se llama? Un cursillo de estos de prematrimoniales para los que ya se van a casar, ¿no? Y lo descubrimos cuando estábamos en la primera sesión y el sacerdote empieza a ver, ¿tú te casas el mes que viene? Tráeme los papeles que vamos justos, tú tal. ¿Y vosotros cuándo os casáis? No, nosotros llevamos dos meses de novios. Claro, no, llevamos un poco así. Pero, aparte de que era la excusa para vernos, ¿no? Porque cada día era de Manresa y yo de Mata de Pera, había kilómetros, pues, bueno, nos íbamos formando, ¿no? Pero también, pues, intentábamos hacer cosas juntos para ayudar a otros. Que esto siempre ha sido un poco nuestra inquietud ya desde novios, ¿no? Llevamos dentro el que nos tenemos que dar, porque hemos sido muy afortunados. María ha vivido en una familia muy buena, no nos ha faltado nunca nada, yo tampoco, también, ¿no? Una familia muy buena, no ha faltado nunca nada. Hemos estudiado lo que hemos querido, terminamos los estudios y trabajamos de lo que queríamos. Cuando vimos que yo podía mantener, bueno, que podíamos empezar a formar una familia, pues, nos casamos. O sea, que todo nos iba rodado, ¿no? Y, bueno, ahí en el obviazgo, pues, ya está, ¿no? Un poco esto, ¿no? Pero también rezamos, pues, que nos mandaran a nosotros el tema de los abortos, ¿no? Oye, pues, que la gente ya que no tiene hijos con enfermedades o porque abortan directo cuando ven en la ecografía que hay algo. Nosotros siempre pedíamos que todos estos niños nos los mandaran a nosotros, ¿no? Da igual que nuestra casa fuera, en cierto modo, como un cotolingo, ¿no? Da igual, o sea, nosotros los querríamos tal como fuera, ¿no? Y si los otros querían un hijo inmaculado, pues, oye, pues, que se lo den a ellos y a nosotros que nos manden a todos los que estén mal, ¿no? Bueno, total, que nos casamos y, bueno, pasaron nueve meses y no vino ningún hijo. Luego pasaron nueve meses más. Total, que al final pasaron, pues, casi dos años y medio, casi tres, y llegó Mateo, ¿no? Los médicos nos decían que no había problema, que todo iba bien. Llegó Mateo, nos fuimos a hacer papeles para adoptar, ¿no? Ya que habíamos rezado tanto para que nos mandaran los hijos de los otros. Dijimos, bueno, pues, si no nos mandan hijos, será que Dios quiere que adoptemos hijos, ¿no? Nos fuimos a hacer los papeles y, bueno, cuando estábamos ahí con los papeles, llegó Mateo. O sea, que se quedaron ahí los papeles. Luego, pues, bueno, vinieron los hijos que ya conocéis, ¿no? Mateo, Santi y Elena, que vinieron así como seguiditos, entre medio de algún aborto, espontáneo. Bueno, y, bueno, tú, con vos, cheras tú, ¿eh? Sí, sí. Pero yo cuando empiezo ya no acabo, ¿eh? Gracias, muy bien. Pues, no, tú pones la parte profunda. No, porque tú lo sabes más y lo haces mejor. Y yo voy contando la historia, que es el hilo conductor, y tú vas metiendo todas las cuñas buenas. ¿Sí? No, no. Intentaremos. Total, que, bueno, el orden cronológico yo no me acuerdo mucho, pero, bueno, pues eso, ¿no? Entre Mateo, Santi y Elena, pues tuvimos dos, tres abortos. Tres abortos. Y fue un choque fuerte, ¿no? De hecho, a día de hoy yo no entiendo, bueno, no entendemos la gente que puede ir a abortar con toda la paz del mundo, ¿no? Porque cuando te pasa inesperadamente es un toque muy fuerte, sobre todo para las mujeres, ¿no? Los hombres no nos enteramos mucho, porque los hombres, bueno, te dicen, ¿vas a ser padre? Pues feliz, pero, claro, vas a ser padre y hasta que no ves la barriga, claro, y las pérdidas siempre eran a las diez semanas, o sea, que aún no se notaba. Claro, uno, el hombre no se da cuenta, ¿no? En cierto modo, de lo que hay, y, bueno, yo veía a María muy triste y tocada, ¿no? De hecho, me la he encontrado llorando por las esquinas de la casa, ¿no? Y pensaba, pero qué fuerte, y total, ya está, ¿no? O sea, bueno, lo hemos perdido, ha venido así, Dios lo ha creído así, pues ya está. Llamamos a nuestro director espiritual, que era el padre Miguel Soler, que era el primer sacerdote de libre que vino aquí, que ahora está en Filipinas. Y me decía, Tomás, muy bien, hombre, enhorabuena. Enhorabuena, ¿qué? A ver, ¿cuál es la función del padre? Bueno, pues mandar hijos al cielo. Pues ya llevas uno, ya llevas uno, vas muy bien, ¿no? Y esto, pues sí, te alentaba, porque lo que decíamos, ¿no? Nos iban abriendo los ojos de la grandeza del matrimonio. Oye, pues sí, que no es nada nuestro, o sea, es del Señor. El Señor es el que me ha puesto a María al lado, y me ha puesto a mí al lado de María, y para que los dos lleguemos al cielo, y que, pues, tengamos los hijos que Dios quiere, y que no va todo de nuestra mano, ¿no? Que nosotros siempre estábamos acostumbrados que lo que quería, lo tenía, en cierto modo, ¿no? Y esto, que era nuestra gran meta, ¿no? Tener una gran familia y llegar todos al cielo y tal, pues veíamos que se iba como desmoronando, ¿no? Bueno, luego, María rezándolo mucho, bueno, vino el segundo aborto, el segundo, tercero, tercero, bueno, pues dos, ¿no? Y María estaba bien tocada, y el tercer aborto fue increíble porque el Señor nos dio un regalazo, un regalazo bueno, porque estaba ahí con pérdidas, vigilando, tal, no sé cuántos, total, que se va al baño, yo estoy en el sofá, y empiezo a, bueno, empieza a chillar María. Oye, Tomás, ven, ven, tal, y llego al baño y me la encuentro así, y me dice, mira qué regalo nos han hecho. Y abre, abre la mano, es que son unos toes, ¿eh? Abre la mano y tenía al bebé aquí en la mano, como una monedita de dos euros, pequeñito así, increíble, ¿no? Y no os podéis imaginar la alegría, o sea, yo lloro porque soy muy llorón, ¿eh? Pero la alegría del momento, o sea, fue un regalo, un toque del Señor de decir, pues mira, ¿no? O sea, un hijito que me mandas al cielo, ¿no? Porque las mujeres lo notáis, lo sentís, pero yo no, o sea, yo lo sentía por el sufrimiento de María, ¿no? Y el verle, pues te abre los ojos. Y después lo mejor fue cuando, después de este momento, que le bautizamos, le dimos un besito y luego en una cajita de cerillas lo fuimos a enterrar. Y luego María me dijo, oye, es que no sabes que yo le pedí a la Virgen que como amigo le pudiéramos dar un beso, ¿no? O sea, que fue un regalo, realmente. O sea, todo lo que pides, el Señor te lo da, ¿no? Y ahí lo hemos ido descubriendo. Bueno, y por ahí íbamos viendo, ¿no? Que ahí es donde teníamos el corazón un poco cogido, ¿no? Porque decíamos que los hijos que Dios quiera, pero queríamos contabilizar, ¿no? Que un poco queríamos tener esa parte un poco controlada, ¿no? Y el Señor ahí nos iba ayudando a dejarnos ir. Y es lo que hemos ido viendo, ¿no? Que nos ha ayudado. Porque sí, hasta ahí ese momento, pues aún estábamos un pelín cogiditos, ¿no? O sea, decíamos, sí, Señor, lo que tú quieres, pero, pero, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Si nos mandarás alguno más. Bueno, ahí llegó Elena. Y después de Elena tuvimos, el parto se complicó y, bueno, estuve muy mal, hubo retención de placenta y, bueno, de repente me desperté en el quirófano. Esas cosas, esos regalos del Señor, ¿no? Porque me desperté, podían haberme despertado porque estaba más que sedada, ¿no? Pero escuché como las películas de, se nos va, se nos va. Y yo creo que fue justo el punto ese para ser conscientes que, pues, que no me había ido, ¿no? Que el Señor quería que me quedara, pero quería abrirnos los ojos, ¿no? A que nos soltáramos, que nos soltáramos. Y, bueno, ahí fue, fue un regalo porque por poco no me sacaron el útero, así que dijeron que, bueno, ahí había quedado, pero que no íbamos a poder tener más hijos, ¿no? Bueno, no te sacaron el útero y no te quedabas en el quirófano. Sí, claro. O sea, que yo me veía viudo a los 30, ¿no? Bueno, la cosa es eso, pues, no, no me morí. Gracias a Dios. Y estábamos con tres hijos preciosos en casa, con mucha alegría, mucho follón, ¿no? Pero a la vez también había un poco de, no tristeza, pero como que nuestra visión de familia numerosa se había cortado ahí, ¿no? Porque nos dijeron, ahí ya no habrá, imposible que vengan más hijos, ¿no? Porque había quedado todo bien desmontado en María y nos dijeron que era imposible, ¿no? Y, bueno, pues ahí fue otro golpe un poco duro, pero todos estos golpes duros nos ayudaban a crecer, ¿no? A crecer porque te ibas desprendiendo de todo. O sea, nos desprendíamos, pues, de nuestras apetencias, de nuestros caprichos, nuestros hobbies, ¿no? Porque, bueno, veíamos que lo importante, lo que el señor nos pedía era, bueno, íbamos descubriendo al final la vocación del matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio, muchas veces, en la sociedad de ahora te lo venden, pues, como lo normal, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que pasar por ahí, ¿no? Y si a uno le suena la flauta, pues, era o sacerdote o religiosa, pero todo el mundo tiene que casarse o juntarse o lo que sea, ¿no? Pero ahí descubrimos, y durante estos años hemos descubierto el sacramento del matrimonio, ¿no? Que es realmente una vocación, la vocación que el señor tiene pensado para cada uno de nosotros desde antes de la eternidad, ¿no? Y que no es solo una llamada al matrimonio, ¿no? Yo me sentí llamada a Tomás, ¿no? A lo concreto, no a lo abstracto. O sea, el señor pensó para mí, Tomás, y lo hemos ido viendo, sobre todo nos hemos dado cuenta con el tiempo, ¿no? O sea, realmente, ostras, de repente decimos, qué fuerte, ¿no? Hablándolo un día también con algunos de vosotros, qué fuerte que ese anhelo que teníamos es que el señor puso ese mismo anhelo para que igual, para que nos reconociéramos y nos sintiéramos atraídos, ¿no? Porque ese deseo de, por ejemplo, ¿no? De tener una casa abierta, de familia numerosa, lo dábamos como por hecho como todo el mundo lo tenía, ¿no? Y luego hemos ido viendo en amigos y demás que no, que no es común a todo el mundo, ¿no? O sea, que realmente estaba pensado para los dos. Y aquí te va a encantar, ¿no? A ver, sí. Bueno, pues eso. Sí, ¿no? Pues fuimos descubriendo esto, ¿no? De hecho, lo descubrimos, o sea, lo hemos ido descubriendo en profundidad, ¿no? O sea, como que hemos ido madurando. María muchas veces dice, nos casamos súper inmaduros, o sea, no sabíamos lo que hacíamos. Y, hombre, sí que lo sabíamos, pero con la madurez, pues de una chica de 22 años y uno de 30, pues que la vida nos había sonreído en cierto modo toda la vida y que íbamos como siguiendo, ¿no? Nos dejábamos llevar. De hecho, yo creo que siempre nos hemos dejado llevar mucho por el Señor, ¿no? Las reglas de discernimiento las hemos descubierto de hace poco, relativamente poco, ¿no? Pero yo creo que teníamos, como en el corazón, una docilidad a lo que el Señor nos pedía porque, de hecho, nunca decimos que no, y es nuestro lema en casa, que no se puede decir que no a nada que venga del Señor. O sea, te piden una charla como esta o voy a dar testimonio en un retiro de Maus. La verdad, cuesta, ¿no? De hecho, ya lo sabéis cuántas veces Inés nos ha pedido, no, tenéis que hablar en casa y tal algún jueves. Y nos íbamos como escapando, ¿no? Porque cuesta, son cosas... No cuesta porque nos duela, porque habéis visto que lloramos porque somos unos llorones, pero es una alegría. Todo esto sabemos que nos ha ayudado un montón al descubrir el amor que Dios nos tiene a nosotros, el amor que nos tenemos nosotros, que este amor es un reflejo del amor de Dios, que nuestra principal función en esta tierra es este amor de Dios que se refleja en el matrimonio tiene que explotar y, bueno, nuestras capacidades, que Dios nos ha dado, pues, expandirlas lo máximo posible, llegar todos al cielo, o sea, en casa, cuando uno la lía, le decimos, oye, tío, es que no puede ser, que o llegamos todos al cielo o no llegamos. O sea, a lo mejor no será así, ¿no? Y teológicamente, seguramente, estoy diciendo una barbaridad, pero a mí me gusta pensar que o llegamos todos o no llega nadie. O sea, si María se queda por el camino, me lo van a tener en cuenta a mí. Y si yo me quedo por el camino, se lo tendrá en cuenta ella, ¿no? En el juicio, dirán, oye, Tomás no ha llegado porque tú no estuviste ahí, ¿no? O Mateo no ha llegado porque no estuviste ahí. O Santi no ha llegado porque... Pues, seguro, no sé si será así o no, pero a mí me gusta pensarlo porque me motiva, me motiva y me pone las pilas a tope decir, oye, tus hobbies, tus tonterías, pues, apárcalas, porque es que no, ¿no? De hecho, lo decíamos viniendo, ¿no? Los sacrificios que te haces por la mujer, por los hijos y tal, que a día de hoy está como muy bien visto el quejarte, ¿no? ¿Cuántos matrimonios conocéis? Y nosotros conocemos muchos que son súper buena gente, lo dan todo, pero siempre están soplando. Siempre es, es que esta noche no he dormido, es que mi hijo mayor la está liando, es que mi mujer no sé cuántos, me tengo que ir a hacer deporte, ¿no? Típico de los hombres. Me tengo que ir a hacer deporte porque yo necesito mi rato de... Y yo pienso, no, o sea, no, los sacrificios se viven con alegría, al final es que no son sacrificios, porque son una entrega, es mi vocación, es, no sé, a mí no me cuesta. De hecho, ir a hacer deporte tampoco me ha costado mucho, ¿no? Pero, pero no sé, mis hobbies, ¿no? Si yo tengo que dejar la guitarra o tengo que dejar ir a ver a un amigo porque tengo que estar en casa, pues es que soy el hombre más feliz del mundo. O sea, no lo voy a retraer, no se lo voy a, no sé, en catálogo retraer o no lo retraeré, ¿no? No le voy a tener en cuenta a nadie de la familia, ¿no? Si dejo de hacer alguna cosa porque es que es mi vocación, es lo que yo he elegido, es lo que el Señor me ha puesto delante y ahí, pues yo esto lo vivo con alegría y, bueno, lo vivimos con alegría, ¿no? Como toda vocación, ¿no? O sea, que sí, que faltan ese reflejo en la sociedad de qué bonito es estar casado, qué bonito es el matrimonio, que es apasionante realmente, ¿no? Y esa alegría, pues, bueno, eso, hay que trasladarla. Y, de hecho, son cosas, ¿no? En una charla escuchamos a unos que decían que esto eran dentro de los matrimonios, que quizá es uno de los problemas que hay ahora en los matrimonios, que son los egoísmos consensuados, ¿no? O sea, que sí, sí, nos queremos mucho una familia, lo que os decía, ¿no? De estas familias que conocemos muy buenas y seguramente nosotros tenemos algún egoísmo de estos ahí escondidito que lo tenemos que ir, ¿no? Purgando y limpiando para sacarlo. Pero estos egoísmos consensuados son mi parcelita. O sea, mi gran hobby es pintar soldaditos de plomo o irme en bicicleta o leer un montón o lo que sea. Pues esto, yo necesito mis minutitos de esto, ¿no? Y esto es un egoísmo, porque esto es dejarte de entregar a la familia por tus cositas, que está muy bien y es muy bueno tenerlas. Y por poco que se pueda, pues las juntamos, los hobbies de María con los míos y que los chicos se lo hagan suyos y lo hacemos todos juntos, ¿no? Nos encanta hacer curdes. Pues oye, nos hacemos todos juntos. Pues está muy bien. Pero individualmente, ¿no? Estos egoísmos, yo creo que llevan a no entregarse del todo. Y ahí al final es lo que uno, pues como el demonio, pues entra por ahí y como que va separando un poco el matrimonio, ¿no? ¿Y por qué os decía los egoísmos? Igual es de que terminan esto, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es los egoísmos, ¿no? Que yo creo que no es bueno tenerlos, ¿no? Y además en un matrimonio lo vemos como muy bien porque en la sociedad ya se ve así, ¿no? No, no, el marido que se vaya a hacer deporte, la mujer que se vaya con las amigas y estos ratitos, pues dan vida al matrimonio. Pues no sé, yo no veía nunca a mi padre irse solo, no veía nunca a mi madre irse sola por ahí, iban juntos y si no se veían con los amigos estaban en casa a tope con nosotros disfrutando, bailando y cantando, ¿no? Imaginaos si vierais al padre Gustavo y le daban, oye, padre, me tendría que confesar, no, no, es que ahora yo necesito irme en bicicleta, ¿no? O sea, es ridículo, o una hermana. No, no, yo ahora necesito mi rato de irme con las hermanas a charlar y a no sé qué o hacer deporte o lo que sea. No, ya que lo veis muy lógico, pues en un matrimonio yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, que estas cosas se tienen que apartar. Bueno, acabamos la historia y así seguimos con más matrimonio, ¿no? Bueno, después de Elena, ¿no? Nos dijeron que imposible tener más hijos. Luego, hablando con amigos, nos dijeron, mira, en Pamplona hay un médico muy bueno que se ve que ha conseguido arreglar el útero, que había quedado todo pegado y tal, después de dos raspados que le hicieron muy heavy. Y claro, quedó todo pegado. Luego se queda todo pegado, imposible, de que ahí puede haber una implantación de un óvulo fecundado, ¿no? Porque no tiene dónde agarrarse. Total, que dijimos, bueno, pues vamos, ¿no? No perdemos nada. Nos vamos para allá y el gran médico que se ve que era un crack haciendo esto y llegamos ahí, era un crack. Pero dice, bueno, sí, sí, yo lo he hecho varias veces, pero que sepa, solo ha funcionado una vez. Bueno, pues, ¿qué? Hablando con el director espiritual, no, no, oye, tenéis que poner todos los medios necesarios que podáis para arreglar el tema, ¿no? Pues venga, que nos quite la paz. Lo que no hemos dicho y que no es poco es que antes de que llegaran cada uno de los niños hicimos cantidad de treintenas, que todos han venido por treintenas a San José. O sea que San José se ha encargado de... De hecho, la primera fue una treintena conjunta con la madre salud, el padre Cima, ¿no? Y nosotros. Y ahí llegó. Nosotros no sé si el padre Cima y la madre salud hicieron, pero nosotros hicimos muchas. Sí, no, la madre también. Gracias, se nota. Bueno, pues, total, nos fuimos allá, hicieron la operación, bien, ¿no? Nos lo pintaron ahí, ¿no? Todo lo que podía pasar, que realmente era una cosa seria, pero muy bien, operaron, parecía que todo estaba bien. Al tiempo volvieron a hacer otra pequeña intervención para ir limpiando las pequeñas adherencias y que la cosa, bueno, parece que sí, parece que sí. Total, que quedó embarazada, milagro absoluto, ¿no? Porque el médico lo dijo, bueno, hemos arreglado, pero aquí esto no va a pasar nada, porque quedó todo abierto, pero desmontado, ¿no? Dice, como un desierto, decía, ¿no? O sea, que es imposible que algo, que una semillita funcione. Pues sí, sí, ahí quedó embarazada y en ese periodo, antes de que haya la Carmina, no sé si... Perdimos tres. Perdimos tres más. Sí. No, dos. Dos. Perdimos dos más, ¿no? Pero bueno, para nosotros estos abortos, pues eran un hijo más, un alma más, que se iba al cielo a dar gloria a Dios. Y ahí ya lo celebraban, y era muy distinto, ¿no? Era una celebración. Claro, era un regalo. O sea, nos lo habían dejado poco tiempo, pero había que celebrarlo, ¿no? Incluso con los niños. Ellos no se llamaban un montón porque ellos lo vivían así. De hecho, Mateo nos regañó, ¿no? Porque nosotros no lo decíamos, ¿no? Lo vivíamos nosotros, pero a los chicos no se lo decíamos. Y Mateo dijo, a ver, si lo tendremos poco tiempo, nos lo tienes que decir desde el minuto cero, porque así lo disfrutamos todos, ¿no? Y dije, bueno, pues es verdad. Y llegábamos del médico y la pregunta no era, ¿es niño o es niña? Era, ¿está vivo o está muerto? Era la pregunta, ¿no? Y así lo vivíamos. Luego tuvimos estos dos abortos y luego llegó Carmina. Y bueno, regalazo absoluto, ¿no? Porque, bueno, impensable, no nos lo habíamos pensado. De hecho, llegó Carmina después de volver a hacer papeles para ir a adoptar y luego, como ya teníamos una edad y los procesos de adopción son muy largos, pues nos dijeron, mira, la vía más rápida es que sea un chico discapacitado español. Dice, porque estos no los quiere nadie. Todo el mundo quiere un niño perfecto, ¿no? Cuando vienen aquí vienen como con la lista del súper. Y dijimos, pues ya está, habíamos rezado que nos mandaran a los hijos enfermos, somos mayores y esperamos aquí un plan de dos o tres años a que nos den un hijo, pues pobrecito, nos lo van a dar que tendremos 50 años, pues pobre, vaya desgracia para el niño, ¿no? Tener un padre de 50 años. Total, que dijimos, pues sí, y decimos todos los papeles, que es una cosa, un día ya hablaremos del tema de la adopción porque es increíble, ¿no? ¿Cómo está el tema? Porque había matrimonios modernos, ¿no? No matrimonios, ¿no? Bueno, no, digo matrimonios modernos porque es como les llaman, parejas de homosexuales y tal y cosas y esto es alfombra roja y nosotros con tres hijos nos decían, pero ¿por qué queréis adoptar un niño? O sea, ¿ya tenéis hijos? O sea, ¿qué pintáis aquí? Nos miraban mal, nos miraban, sí, sí, era como una cosa, yo salía de las reuniones que decía María, voy a matar a esta mujer, ¿no? O sea, la próxima reunión y me decían, no, calla, porque, pero es que era para decir, oye, pero usted señora, ¿qué me tiene que contar? Esto lo íbamos a contar otro día, la cosa es que cuando nos llegó la carta, al día siguiente mismo nos enteramos que... Nos llegó la carta de que habíamos pasado todos los filtros y que empezamos el... que hablas con psicólogos y psiquiatras y tal para ver si somos idóneos, ¿no? Pero la aprobación de que sí, sí, sois idóneos, tenéis que pasar todos estos pasos, ¿nos la dieron? Y al día siguiente nos enterábamos que estábamos embarazados. O sea, otro regalo del Señor. Cuando te desprendes de... No, porque lo que decíamos que sí, sí, lo que el Señor quiera, pero nosotros teníamos el hilito ahí, ¿no? Pero cuando dices, oye, cortamos el hilo, no está en nuestras manos y tal, regalo, ¿no? Y era así. Luego llegó Carmina, súper, y después de Carmina volvimos a esperar un bebé, que también, ¿no? Las diez semanas de embarazo lo perdimos, ¿no? Se fue al cielo. Y ahí yo, la verdad que cogí un rebote, pero en serio, ahora me duele a día de hoy, porque cogí un rebote, perdón, con el Señor. O sea, me enfadé, la única vez en mi vida consciente de que me he enfadado con el Señor. Imaginaos qué egoísta, ¿no? Porque dices, a ver, te ha dado hijos, te ha demostrado que te puede dar lo que quiera, porque todo el mundo dice que es imposible, te ha mandado dos más en el cielo y a Carmina. Y encima te enfadas, ¿no? Pero claro, yo pensaba, a ver, ha nacido Carmina, señal que se ha arreglado todo, esto tiene que funcionar, no tiene que haber problema, y va y perdemos uno. Total, que cuando estamos ahí enfadísimos, la doctora que lleva María con todo el tema este de la, ¿cómo os digo?, la naprotecnología, ¿no?, que es todo esto para ayudar a que los embarazos complicados funcionen, nos dijo que éramos unos abortistas, o no sé qué, porque quedó embarazada cuando aún no estaban todos los baremos médicos bien establecidos, ¿no? Pero claro, le dijimos, hablamos con el padre Pepe, que era nuestro director espiritual en esa temporada, y le dijimos, padre, pero, ¿la hemos liado o no? Y dice, hombre, no, yo creo que no, pues el tema es estar abierto a la vida, y si el Señor lo quiere para vosotros, pues perfecto, y si no lo tenéis aquí en préstamo una temporada, pues es un alma que se va al cielo, o sea, no tenéis que, no sé, total, que nos dio mucha paz, pero yo seguía enfadadísimo del Señor, y esa misma noche teníamos reunión en el colegio, en la valla, y lo que decíamos, ¿no?, no te puedes encerrar en tus cosas y en tus malos momentos, porque si no hubiéramos ido a la reunión, nos vamos a la reunión, que es lo que nos tocaba como padres, y por el bien de Elena, y llegamos a la reunión y estaba Musén Costa, no sé si lo conocéis, Musén Costa de Barcelona, un sacerdote muy crack, que alguna vez lo podemos invitar, porque da unas charlas buenísimas, y llega ahí, y la charla era sobre las virtudes en el matrimonio, una cosa así, y empieza la charla y dice, a ver, ¿cuántos de vosotros os habéis enfadado con vuestra mujer o con alguien y tal? ¿Te sabes por qué te enfadas? Porque te pones en el centro. ¿Cómo? Y sí, sí, te pones en el centro y te piensas que todo el mundo tiene que hacer lo que tú dices, y pensé, wow, toque del Señor, ¿no?, otra vez, porque yo iba enfadadísimo con el Señor, porque, ¿por qué me has hecho esto otra vez? Y llego ahí, la primera frase del sacerdote es esa, ¿no? Y digo, vale, clarísimo, ¿no? O sea, lo dejamos en manos del Señor. Y otro toque más para dar un pasito más hacia el cielo. Y después, bueno, nos han regalado a Inma hace nueve meses y aquí estamos, ¿no?, súper felices. Y lo que hemos descubierto con todo esto es que la familia, estoy hablando mucho y ahora sigues tú, María, la familia no es sólo María, yo, los niños y encerrados en casa. O sea, que la familia, la vocación al matrimonio es para expandir el reino de Cristo. O sea, no se vale, yo tenía la mentalidad de que María, los niños y yo están en mi barco y yo soy el que llevo el barco con la ayuda del Señor y tenemos que llegar al cielo nosotros. Y hemos descubierto que no, que el matrimonio es mucho más, que la fecundación, no, la fecundidad, la fecundidad, la fecundidad es mucho más amplia, o sea, no es una fecundidad puramente carnal o material, ¿no? O sea, que es una fecundidad espiritual, o sea, los hijos espirituales, nosotros, a vosotros, os tenemos como los hijos espirituales, aunque a lo mejor estoy diciendo una tontería también teológica, ¿no? No sé, pero es así, o sea, lo que habíamos rezado de tener una gran familia, pues, vosotros sois parte de nuestra familia, ¿no? O sea, los del jueves sois nuestros hijos, o sea, rezamos por vosotros, me emociono por vosotros, cuando, cuando vosotros nos venís a contar a la cocina, que nos encanta, ¿no? Que de golpe estáis ahí en una charla del padre Gustavo y una aparece por la cocina y nos empieza a contar, pues, que no sabe qué hacer con el novio o con la novia, que no sabe si se va de Erasmus, que la carrera no sé qué, es que, es un regalo, ¿sí o no? Lo disfrutamos un montón, de hecho, habíamos dicho, cuando empezamos, dijimos, perfecto, o sea, ese día, os quedáis en casa, os dejaremos a los niños durmiendo y María y yo, ¿no? Dices, María y yo aprovecharemos, nos iremos al cine, nos iremos a pasear, a cenar, tal, y no nos hemos ido, nos fuimos solo una vez que había reunión del cole, ¿no? Pero, nos quedamos ahí y disfrutamos un montón y a lo mejor hay algún día que estamos, que no nos aguantamos porque la noche anterior no hemos dormido, lo que sea, pero intentamos que no se note porque, de hecho, disfrutamos un montón. Sí, un poco también para explicar, o sea, porque, porque hemos llegado a los jueves, ¿no? Que es lo que nos hace ilusión como la mayoría sois de nuestros jóvenes de los jueves, pues un poco, es por eso, ¿no? Porque ese deseo que teníamos nosotros y que ya empezamos ya de recién casados, que venían amigos, pero que nosotros nos beneficiábamos de eso, ¿no? El primer día que vinisteis a casa, que de repente nos cerramos en la cocina y dijimos, ¡qué fuerte! Era esto, ese deseo que teníamos, ¿no? De realmente darnos sin beneficiarnos porque en verdad, a ver si nos beneficiamos porque nos lo pasamos bomba, pero no, o sea, si nos está sirviendo a nosotros hablar realmente y no estamos participando de ello, ¿no? Pues para nosotros fue un regalazo. Sí, pero nosotros siempre habíamos abierto la casa. Cuando nos casamos siempre decíamos que queríamos cuando buscábamos piso, yo trabajaba, María estaba en la universidad y tenía tiempo para ir a ver los pisos ella y cuando me llamaba la pregunta era, ¿el salón es grande? O sea, daba igual que la habitación tuviera ventana al exterior, fuera grande, pequeña, tuviera el baño dentro o tuviera fuera, sí o no. Lo único que queríamos era un salón grande para que en esa época que estábamos recién casados vinieran los amigos, matrimonios y tal, pudiera venir sacerdote y formación en casa, ¿no? Eso lo teníamos, pero lo que decía María, ahí salíamos ganando nosotros, ¿no? Lo de los jueves es un abrir la casa, ¿no? Cuando vienen las familias que a nosotros nos ayuda un montón porque, bueno, igual que a veces nos preguntan, ¿por qué mantel de tela? Venga, no nos compliquemos. A nosotros nos ayuda un montón, vamos, al menos a mí, porque a mí me ubica pensar si el Señor viene a mi casa que para mí yo le estoy sirviendo a Él, yo nunca le pondría un mantel de papel, ¿no? Y a los días siguientes, ¿no? Cuando me toca lavar manchas y pienso, es que esto es oración, con lo que me cuesta encontrar momentos de oración durante el día, ahora con el trabajo, los niños, ¿no? Ese momento que yo me pongo encima de rodillas, un día de repente me vi de rodillas y frotando la mancha y pensé, es que esta es la oración más pura, ¿no? Igual también estoy diciendo una tontería. Pero pensé, es que realmente es que esta es una oración que puedo palpar incluso, ¿no? Te estoy ofreciendo eso, bueno, sí, mis manos, pues esto, ahora sí te estoy sirviendo, de verdad, ¿no? Pues a nosotros nos ayuda muchísimo a vivir nuestra fe, a vivirlo como un regalo y que realmente lo que se recibe gratis sea gratis, ¿no? Y eso es también lo que se aprende en la familia, que el amor es gratuito y eso es un regalo que hay que gritar porque igual ahora no se está gritando suficientemente, ¿no? En la familia es donde se aprende esto de que aunque no somos perfectos, que si te da mucha paz, pues es que realmente, ¿no? Ese no ser perfecto es fantástico porque entonces, claro, merecer ser amado así es lo más y así lo aprendemos en la familia y ahí es donde entra el perdón, donde entra la misericordia, es que es que no hay nada no hay nada para desechar en todo lo que se aprende en casa, ¿no? No, 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 es que yo no sé qué más contaros. Es que yo creo que igual ya estamos. Sí. Bueno, otra cosa que es muy bonita y vosotros lo tenéis, yo creo que lo conocéis ya muy bien, pero a mí me ha sorprendido porque muchos matrimonios no lo conocen y lo dices y como que oídos sordos, ¿no? Yo creo que ahí el demonio ha trabajado muy bien en los matrimonios y es el tema del consagrar la familia al sagrado corazón. eso es una cosa que a nosotros sí o no nos ha cambiado pero nos ha cambiado increíble. ¿Por qué? Pues mira, nosotros cuando el padre Pepe nos dijo oye, ustedes que consagrar al sagrado corazón agarramos el libro este del mes y nos empezamos a formar cuando nos consagramos el padre acaba la oración y el padre Pepe dice en esta casa van a pasar cosas ¿sí o no? Y bueno, sí, 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 claro. Claro, iremos a mejor seguro que la cosa pues sí, sí. Muy fuerte porque luego ahí empezamos con lo de los sábados. Los sábados de familias luego Inés nos pidió fue la semana después Sí, sí, lo de los comis ya me ha empezado pero fue que al cabo de poco de repente y estábamos en el salón ahí mismo donde habíamos hecho la consagración y de repente estábamos celebrando misa o sea, era el señor que estaba viniendo de nuestra casa a nuestro salón pues realmente están pasando cosas grandes. Y no sé, ¿no? ¿Qué queréis que os contemos más? Yo os voy a contar algo que también nos ha dejado muy tranquilos de repente estábamos en el coche y digo Tomás qué bueno qué paz me da porque justo en una de una de las jornadas hace unos cuantos años en Matae Pera se acercó una chica que estaba planteando vocación y me pidió que por favor le hablara del matrimonio. ¿Puedes decir quién es? Sí, Paz. No, para conocer ¿no? Paz de Argentina ¿sí? Bueno, me pidió que le hablara del matrimonio. Claro, es que hemos recibido muchos testimonios de monjas, sacerdotes, pero yo quiero que me hables del matrimonio y pensé, bueno, vale, el señor me ha pedido que le hable del matrimonio a través de ella pues ahora verá. Y claro, yo lees que es lo más el matrimonio. Es que ¿qué te cuentes? Es que no hay nada mejor, es impresionante llegar a tu casa a compartir con alguien juntos ese mismo anhelo, esa fe, es que es lo más y los hijos, que te voy a contar de los hijos, que es fantastiquísimo. Bueno, todo. Y pensé, bueno, ya está, ¿no? El señor me ha gustado. Esta se casa. A esta la he convencido porque vamos, le hice un marketing positivo, brutal. Y me parece ser que eso fue lo que a ella le, no sé, el señor le dio luces para darse cuenta de que su vocación era otra, ¿no? Qué fuerte que el señor sabe encontrar el moda. Así que eso, digo, no te preocupes todavía, que lo hagamos bien, lo hagamos mal, lo que tengan que ver, lo verán clarísimo. Sí, sí. Sí, sí, pues depende de nosotros para lo vamos, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo creo que es importante los que os planteáis, ¿no? Los que veis que vuestra vocación es el matrimonio, ¿no? O los que estáis de novios. Hay un mal, pero yo creo que es un mal en la sociedad en general, no solo los matrimonios, pero el ir soplando por la calle, ¿no? O sea, todo es cansino. Y yo creo que nosotros, como que sabemos que el señor, bueno, lo que os decía el salado corazón, viene un poco con esto, ¿no? O sea, ¿cómo que el demonio ha trabajado ahí porque le decimos nosotros al matrimonio es muy bueno, oye, pero consagramos al salado corazón, que es que es lo más, y el salado corazón tiene que reinar en nuestras casas, en nuestras familias. Y la gente lo tiene descuidadísimo, pero gente súper buena, y gente que nos da mil vueltas espiritualmente y que rezan un montón y que tienen unas familias buenísimas, pero entramos en el vicio de la quejosidad, ¿no? O sea, todo es, se tiene que notar. Bueno, los tópicos que hacen mucho daño y la gente coge los tópicos como propios, entonces, vale, el marido se tiene que dejar que la mujer con la tarjeta de crédito y no sé qué, que la funde. La mujer se va a quejar de que el marido hace parte, ¿no? Entonces, es como que ya te casas y adoptas de manera natural unos tópicos que no son verdad, ¿no? Y esto hace daño al crecimiento del matrimonio. Y es importante, yo creo, eso, la alegría. tenemos que desprender una alegría que se note, que se note y más que nada porque el matrimonio está en desuso porque la gente no lo entiende, porque dicen, total, ¿para qué casarme, no? Si me voy a vivir junto, ¿no? Nos vivimos juntos y tal. Lo mismo, simplemente es una fiesta que vale una pasta y que tengo que firmar unos papeles y ya está. Pues, claro, si lo vives así, claro, se entiende que todo, pues mira, vamos pasando. Pero yo creo que tenemos la obligación, casados y no casados, pero los cristianos, de desprender esta alegría tremenda y de darlo a conocer, ¿no? Porque no podemos vivir en este mundo que es todo gris y aburrido, ¿no? Porque tenemos al Señor a nuestro lado y esto es lo más grande. Lo más natural sería sentir esa alegría porque es que solo te pares a pensar un momento es que, ¿no? La gratuidad del amor de Dios que nos regala eso, es que es para maravillarse de todo, ¿no? Para dar gracias continuamente. Eso los hijos te abren mucho los ojos, te ayudan mucho a valorarlo, ¿no? Porque son muy inocentes, los comentarios que te hacen no es fantástico, te ayudan mucho, pero también se puede vivir, no es que solo salir fuera y es que te das cuenta de que hay mil cosas por las que dar gracias, ¿no? Y estar alegre. Pues eso, es una obligación para todos. Y luego una cosa que es muy buena en el matrimonio también es ser, en cierto modo, como muy, no sé si humilde o dejarte llevar por el otro, ¿no? Porque el otro siempre te tira para arriba, de hecho, yo siempre pienso que estoy donde estoy gracias a María, ¿no? Porque yo siempre hablo mucho, pero de cosas ya habéis visto, yo más terrenales, María es más elevada, porque cada uno tiene lo que le han dado, ¿sabes? Yo soy el noveno de diez, quedó lo que quedó, la última explosión se lo quedó salud, ¿no? Que ahí tuvo, pues fue un despertar, ¿no? Pero la cosa iba así, ¿no? Sí. ¿No? Más o menos, sí, del todo. Pero María, cada vez la segunda, ahí estaba ahí toda la materia gris en cada sedad. Es que un día cuando... Pero el tema es que un día, si no, no me acordaré, porque yo no, tú te acordarás. Un día, yo siempre que me piden, por ejemplo, en Emaús o en algún sitio ir a dar testimonio, pues yo siempre digo esto, que yo tengo suerte de María, porque ella me ha tirado para arriba, o sea, yo veía a María rezando y me dice, Tomás, ¿pero no sientes? Y yo pensaba, no siento nada, ¿no? O sea, no, Tomás, que tú pides al Señor enamorarte de él a tope. Y claro, yo lo pedía, pero... Y yo la veía a ella, ¡fuah! ¿no? Y claro, todas estas cosas y me ha leído no sé qué y tal. Pues te iban como tirando, ¿no? Y claro, yo siempre digo esto, que yo suerte de María, ¿no? Y durante el confinamiento le pidieron a María dar una charla también a un grupo de no sé dónde y tal por Skype. Y estaba ahí ahí encerrada en el cuartito que es la habitación de los chicos y paso por ahí a ver qué cuenta, ¿no? Me pongo en la ventana y escucho, es que yo soy muy afortunado, por suerte tengo de Tomás, que me tira para arriba y tal. Y yo pensé, ¡madre mía! O sea, ¿qué es eso? No te das cuenta y como uno va tirando del otro y en momentos que uno está de bajón, pues como el otro sabe tirar, ¿no? Pero si vas con el orgullo, con el yo puedo, el bueno, vamos juntos, pero cada uno va a la suya, pues no avanzas, ¿no? ¿Era eso lo que querías decir? Más o menos. Pues dale. No, sí, 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 si era eso, y cuando encima vives esta comunidad, porque es tal cual, yo, vamos, reconozco que hay muchas, muchas cosas en las que mejor no confiar en mi sentido, por ejemplo, Tomás es muy generoso, ¿no? Y hay cosas que directamente cuando él dice, sí, hay que ir, yo no me planteo, porque a mí se me ocurrirían mil excusas, ¿no? Los niños, está enferma, la otra tal, yo sé que hay cosas en las que ya no me dejo ni opinar, ¿no? Pues igualmente hay muchas cosas que además como las rezamos, es muy gracioso como el Señor nos habla a través del otro, ¿no? En plan de que como rezamos, qué sé yo, el viaje de verano, ¿no? Hay cosas, hay decisiones que no las rezamos, no sé, me voy al súper y no me planteo, ¿no? Si carne y pescado, porque se compre ya solo pescado, realmente, ¿no? Pero piensas en mí. Pero hay cosas, por ejemplo, el viaje de verano, ¿no? Pues, no sé por qué estoy esperando esto, pero, qué mutuoso. Ah, pues, sí, como nos va confirmando en el otro, ¿no? De repente uno dice, mira, estaba hoy pensando esto y dices, qué fuerte, no voy a decir que yo también lo pensaba porque suena muy friki, pero nos ha pasado muchísimas veces. Cantidades. Que a través del otro nos va como confirmando. De hecho, tú lo dices porque este verano yo tenía, ya hace años que me hace mucha ilusión ir a Polonia, ¿no? Pues, Juan Pablo II, para nosotros, ¿no? Ha sido, claro, nuestra juventud, bueno, desde que nacimos, hasta que, poco después de que ha sido nuestro papa, y lo hemos seguido a todos lados donde hemos podido, ¿no? Y la única cosa que no escuchamos fue en Cuatro Vientos, si has escuchado la vocación, no la calles y tal. Estaba al lado de salud y lo escuchó ella, yo no. Suerte. ¿No? Total que, yo quiero ir a, ¿no? Me hace mucha ilusión ir a Polonia y conocerlo. Como el padre Gustavo había ido y nos contó, pues, este verano nos vamos, va, va, nos vamos y la famosa casa esta parece que, va, que la cosa va a salir, si no lo hacemos este verano ya no podremos porque ya no dará el tema y tal. Va, pues sí, vamos. Y se levanta un día por la mañana y me dice, Tomás, creo que tenemos que ir a Međugorje. Bueno, pues vamos. ¿Cómo? Yo pensando, se lo digo porque realmente, mira, se me ha ocurrido, pero pensando, bueno, pues el año que viene ya iremos, pero este estábamos planteando, porque ya había mirado toda la ruta y de repente dice, ah, bueno, pues vamos, bueno, no te precipites, vamos a esperar, no sé, vamos a seguir rezándolo y pensando, bueno, y lo dejamos porque si me pongo a pensar, Međugorje, qué lejos que está. Bueno, este sábado mismo tenemos una boda fantástica, preciosa, nos vienen a una mesa. La Lourdes. Lourdes, y la mesa, el nombre de la mesa, Međugorje. Están todos los organizadores y todas las peregrinaciones de Međugorje. He confirmado. Nos vamos a Međugorje este grano. Bueno, pues no sé. Otra cosa, esto que dice que no lo hablamos y a veces vamos en la misma dirección, es muy divertido porque cuando aparece el padre Pepe por casa y hacemos dirección espiritual, se encierra, María ve tu primera, ¿no? Lo típico de los chicos, ¿no? Esto, esto, ¿no? Y va María, habla con el padre Pepe y luego voy yo, va Tomás, ya te toca. Y le voy contando cosas y yo veo al padre Pepe y digo, es que esto lo sabe. Seguro que ya lo sabe. Vale, vale, padre, bueno, gracias, gracias, tal. Total, que luego por la noche lo hablamos. Oye, tú le he dicho al padre Pepe que me preocupa esto. Ah, yo también se lo he dicho. Yo también se lo he dicho. Y ahora le digo al padre Pepe, padre, cuando yo voy, lo que yo le cuento, le ha contado todo, María dice, siempre. O sea, dos direcciones espiritual y tenemos las mismas preocupaciones, bueno, habrá detallitos, supongo, pero, bueno, y es muy bonito, ¿no? Pensar esto como el Señor nos va llevando a parecernos, ¿no? Físicamente, por, gracias, tú sales ganando, no nos parecemos, pero, pero, como espiritualmente y, ¿no? Nuestros anhelos de santidad y de ir creciendo, pues como van a la una, ¿no? Y con los chicos y tal. O sea, que es muy bonito como si te vas dejando como el Señor te moldea, ¿no? No es eso que los abuelitos dices, que se parecen y todo, ¿no? Pues, es verdad, ¿no? No sé si queréis preguntarnos alguna cosa, porque nos vamos a enrollar y nos vamos a dar vueltas, ¿no? Vamos a dar vueltas a lo mismo. Gracias, Mateo, si os hago una pregunta o os hemos dormido. Mateo está durmiendo, ¿no? Suerte tenemos de tener a Mateo, ¿eh? Y a Santi. ¿Santi está o no? A Santi también, suerte de Santi. Las nenos también. Sí, ¿por qué no chicas al cap, Santi? Estaba durmiendo. Bueno, pues ya sabéis, estamos encantados que vengáis los jueves, ¿eh? Y que lo vayáis diciendo a mucha gente y que tengamos que tirar la pared esa de en medio para... No, que se venga a la casa. Yo puedo... Pues no sé. Sí. Una cosa que me dijiste una vez. ¿Yo? Sí. No sé, pero es de relación con los ejercicios también, porque, bueno, no sé, yo digo... Tú digas, no hay problema. No pasa nada. No tengo nada que esconder. Cuando María estuvo mal, después del parto de Elena, tú me llamaste para pedirme que la rezala, ¿no? Ahora voy a llorar. Dios, como es la misma familia. Es el único don que nos ha dado... ¿no? El don de lágrimas no tenemos. No tenemos. Pero, y me dijiste, acababas de hacer ejercicios hacía poco, ¿no? Y me dijiste, yo en los ejercicios, ahí cuando San Ignacio dice que hay que pedir contra la carne, yo le he dicho que se lleve lo que más quiero, que yo se lo doy todo, que se lleve María, que se lleve lo que más quiero, porque... Es el desprendimiento, ¿no? Pero ahora, ahora mi madre... Que si Dios se lo ha tomado en serio, que me ayude. No, como decías, que Dios escucha lo que se le pide y si tal cual. Seguramente debía pensar, ah, sí, ¿no? Lo has dicho ahí, ahora verás. Y hizo un... Pues sí, sí, pues no, no me acordaba. Me acordaba que lo pedí en los ejercicios, pero lo pido siempre. Pero, lo pido siempre. En algún momento, en algún momento pasará. No, no, se tiene que morir. No, me tengo que morir antes yo que yo. Es lógico, ¿no? Es lógico. Por eso la busqué más joven. Pero ya dice que se tiene que morir ella primero, ¿no? Es la discusión. Yo no. Pero el amor es una anécdota de uno que se murió la esposa en matrimonio, hace 40, 50 años de matrimonio y a la noche, entonces, pide, no había llorado nada, el marido estaba tranquilo, y a la noche, a la noche, pide que lo lleve al cementerio. Entonces lo dijo, le dice, papá, está cerrado, de lo que está ahora. Bueno, si no discutan con el hombre que perdió la mujer de su vida en este momento, bueno, lo llevan. Y entre la tumba de la esposa, después de decir cosas muy hermosas en el matrimonio, les dijo que estaba feliz de que ella había muerto porque le había ahorrado a ella el sufrimiento de quedarse sola. Siempre que cuento eso en un sermón de matrimonio, todo el mundo me encanta porque realmente el amor hasta en eso, digamos, hasta en eso. Bueno, yo aprovecho para decir algo más de lo que me toca a mí, agradecerles, digo, y también el testimonio de cómo bien el matrimonio más allá de lo que ya contaron, de los jueves, de los sábados, que siempre, sin duda que es tan importante para que se puedan hacer estos computadores, si no, no se podría, y nos han querido que no podamos tener parroquias donde hacemos y tenemos una parroquia ahí, una casa parroquial. Pero bueno, además, con Tomás, siempre, todo tema que hay que discernir de cosas que se nos escapan, porque claro, obviamente hay un montón de particulares que no vemos, el sacerdote no ve todo, ni mucho menos, ni menos siendo afuera, bueno, siempre con Tomás nos hablamos con mucha confianza y siempre hablamos muchísimo, y después también María se ha aceptado cuando ya dos años, año y medio, estando en Balvanera, hablando de apostolados del instituto, bueno, se habló de los ejercicios y ahí, bueno, de ahí si pudiera, que se ayude a los dos, pero bueno, está más ella, si podía ayudar con organizar las tablas de ejercicios espirituales que no parece bastante sencillo, pero no lo es, digamos, coordinar la casa con toda la gente y demás, y realmente por eso es la antula catalana, la antula antula, realmente es un, y también así como familia religiosa es justamente vivir eso, lo mismo que dicen ellos de abrir la casa, y además también en eso, porque hace falta toda esa parte para que nazca Dios en un alma o la vida esa de Dios perfeccione más, no solamente, para llegar a una confesión o a una conversión, faltan muchas cosas de mucho tiempo, cosas materiales y dedicarse y poner y tener paciencia y todo eso no lo puede hacer ni la cura ni la monja, sin duda que se falta mucha ayuda, así que bueno, aprovecho para agradecerle y es parte también de, bueno, de lo que, porque eso también es expandir la familia, son hijos, si se quiere más, que pasan y sabán, pero todos los ejercitantes así que bueno, también agradecerle y eso digo, estar abiertos a lo que, ese también, ese sí que siempre han dicho porque María, yo ahí, fue medio, todo improvisado, parte mía también porque salió ahí y yo he tenido experiencia que realmente una laica que se ocupe a veces puede hacer lo mejor que una religiosa en qué sentido, en que a veces tiene, digamos, tiempo que la religiosa no tiene, lo mismo que nosotros, hay cosas en un laito que puede hacer mejor y entonces, bueno, y dijo, bueno, sí, no dijo que no, nunca, lo que pasa es que medio que vale, y arrancó realmente lo está haciendo muy bien entonces aprovecho para agradecer y también eso, que Dios puede pedir cosas extras también además de todo lo que están diciendo y siempre han dicho que sí y viene muy bien así que también para cuando se casen y esto de que decía de cuando se casen yo creo que es muy bueno nosotros os contamos esto pero de verdad que nosotros mérito cero de verdad, porque lo que os decía nosotros nos dejamos llevar o sea viene el padre te pide no sé qué dices que sí viene Inés y dice oye que no he encontrado sabrás un salón para tal el jueves a un salón frío de una parroquia un jueves ahí veniros a casa serón al mes bueno ¿de qué? ¿cada 15 días? no, ¿cada semana? bueno pues cada semana o sea es eso o sea mérito propio ¿no? es decir o sea que no de verdad lo que sí que yo creo que es muy importante que nosotros lo hemos hecho mucho es buscar matrimonios buenos y buenos referentes porque hay pocos no hay muchos matrimonios que sí que viven muy bien pero luego cuando escabas un poco ves que bueno que sí que van pasando y que muy bien y se quieren un montón y cuidan mucho a los hijos pero ya está ¿no? pero puedes ir cogiendo siempre de cada matrimonio alguna cosita nosotros lo hemos hecho un montón o sea nos hemos hecho nuestra familia nuestro matrimonio el nuestro o sea no lo hemos querido copiar de nadie pero sí que mira los padres de tal ¿no? ahora estos días la madre del Joaquín Antonio cómo ha vivido lo de la operación ostras lo leíamos el mensaje nos mandó el otro día ¿sabes? y vas ganando pues pues ideas buenas para aplicar a tu familia ¿no? y esto sirve para para ir encaminando hacia el Señor o sea yo esto os animo a los que tengáis novios o novias o no lo tengáis pero ir buscando referentes y a este me gusta cómo lo hace esto y hablarlo con los mira ¿has visto cómo hacen esto? y apuntarlo nosotros apuntamos cantidad de cosas pero a tu manera lo vas aplicando y el Señor ya te va diciendo cómo pero coger ideas buenas yo creo que es básico porque si no te vas ¿no? y no baja nunca la guardia estará todas porque una piedra en el camino grande está siempre ¿no? pero con la ayuda del otro las altas ¿no? con la ayuda del otro y del Señor pero si te vas dejando ¿cuántos matrimonios conocemos? que sí pero no lo han trabajado ¿sí o no? se han ido llevando y sí, sí como nos queremos mucho ya está ¿no? y luego sustos ¿no? bueno también yo creo que lo que estás diciendo es un poco por el método tradicional que se está perdiendo o sea a lo mejor antes o o incluso pues en libros de matrimonio que bueno pues que lees como antes nuestros abuelos vivían ahora los que no tienen ese ejemplo sino montar un poco que sin ejemplo claro entonces también también se forma esta idea buena de matrimonio claro sí sí, sí pero no tienen los referentes que antes vivía gente muy junta ¿no? claro esto nosotros lo decimos mucho los abuelos nosotros cada uno se lo sabe y no puedes juzgar nunca a nadie ¿no? porque cada familia es un mundo pero nosotros siempre decimos el día que que bueno mi padre porque está allí y podemos ir pasando todos pero no sé el día de esos padres que son menos hermanos si tienen que venir a casa que vengan a casa o sea porque el ejemplo de los abuelos de los tíos de la familia aunque haya algún hermano que digas haya pesado este hermano pero pues son familia ¿no? o sea todo esto son referentes muy buenos que es lo que se ha perdido ¿no? y las sociedades así como más modernas ¿no? los americanos que 16 años se van a la ¿no? y ¿qué referentes tienen de familia? ¿no? en cambio aquí aún se mantiene un poco la unión familiar el encontrarse los domingos pues todo eso yo creo que ayuda mucho a los matrimonios sobre todo cuando empiezas a ir ¿no? formando formando una familia ¿no? yo creo que es muy bonito dale tirando un poco de vuestra super experiencia en el matrimonio si como nosotros somos jóvenes y quizás estamos en el tema del noviato o aún no a ver si nos podríais dar algunos tips algunos consejos de cómo tener un noviato más cristiano más yo creo que una cosa básica y además básica para los novios y también básica para el grupo de amigos es no ir solos ¿sí o no? nosotros teníamos amigos y esto era una cosa que a nosotros nos preocupaba un montón porque veíamos amigos nuestros que se empezaban a salir con un chico o con una chica y es que era un rollo ir con ellos porque desaparecían siempre estaban ahí agarraditos o sea detalles de cariño pues los tienes nosotros detalles de cariño que teníamos incluso María a veces enfadaba conmigo porque yo soy como muy frío en nuestra nuestra casa los borreiros somos muy poco de abrazos y achuchones y en su familia los son mucho pero por ejemplo yo tenía suficiente en una cena de amigos o sea no buscaba estar siempre al lado de ella estaba estaba ella pues un poco más para allá pero yo de vez en cuando la miraba y le picaba el huyé o le dije yo ¿sabes? y es un detalle de complicidad y es un ¿no? luego pues ¿no? cositas de estas ¿no? detallitos yo creo que el tip principal es hablarlo todo pero todo sin tapujos o sea ¿qué piensas? ¿no? María siempre me hacía broma cuando íbamos a cenar decía uy ahora que has pagado alguna sarvajeta ¿qué piensas de mi madre? ¿no? en franco de broma ¿no? pero pero sí de hablarlo todo o sea ¿qué piensas de mi madre? pues sí pues mira pienso que tu madre pues es muy buena o es una pesada con esto o tal pero todo decirlo todo con cariño pero pero ¿no? hablarlo hablarlo pero hablar incluso lo que creas porque nosotros lo hablábamos todo pero fíjate lo de ¿qué pasa si no tenemos hijos? esto no lo habíamos hablado y cuando tardaron tres años tardaron tres años en llegar Mateo estos tres años esto es como los vives ¿no? en vez de ir a un poco a salto de mata si lo hubiéramos hablado pues lo hubiéramos dicho mira ¿no? y yo creo que otras cosas muy buenas es ir a grupos grupos de estos aunque empieces a salir con alguien no dejar de ir al grupo el tema de que bueno ya cambiará ¿no? esto es muy típico no bueno no sé no va a misa y tal y no se confiesa pero ya cambiará si cambias cambias normalmente a peor o sea yo soy más broncas ahora que antes ¿no Mateo? ¿y Santi? ¿sí o no? yo soy un padre broncas de joven eran muy broncas de verdad luego incluso nosotros de novios nos enfadábamos pero un montón el sacerdote del grupo de jóvenes decía oye ¿realmente queréis ir juntos vosotros? pero nos enfadamos ¿sí o no? cualquier salida como esta que hacíamos llegábamos a casa enfadados pero enfadados ¿pero por qué? porque veíamos sabíamos qué importante era el matrimonio como para hablar de todo y si hacía una cosa que no me gustaba o al revés es que nos enfadamos pero tú ¿por qué faz eso? ¿pero por qué dices esto? y como los dos éramos bastante cazurros pues sabíamos lo que queríamos pues nos enfadamos un montón pero luego en ese enfado ¿no? crecíamos y veíamos luego nos casamos y ya no nos enfadamos más no ahora nos enfadamos pero por cosas más triviales ¿no? y ahora los enfados son por cosas más triviales ¿no? de que no llegamos como ahora porque era el momento era el momento de farse en el noviazgo hay que enfadarse hay que hablar de todo ¿no? y lo que dice mi hermano nuestro hermano Pep no hay que tener miedo a decir escolta adiós ¿no? porque a veces hay muchos novios que van aguantando 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 y uno mismo dice es que no no vexclasho pero como vamos aguantando aguantando y llevamos tanto tiempo ahora lo otro tal no no o sea mejor que lo pase mal ahora que no que haya un lío tremendo después y que los que aún no habéis encontrado es muy importante y primero hay que rezar hay que rezar mucho y luego hay que saber escoger escogido ya está ¿no? pero si queremos un chico 10 pues primero hay que ser una chica 10 pues vamos a alimentarnos nosotros ¿no? a ser a crecer a prepararnos y luego a movernos y a buscar claro que sí en sitios sanos ¿no? con buen ojo y hay que hay que no en grandes ideales hay que tener metas altas ¿no? con buen ojo